Una rosera, 46 mil yenes, secadoras de pelo, un totoros por si se les olvidó. Estas son algunas de las tiendas que hay de Duty Free en el aeropuerto de Narita. Aquí adentro están las típicas donde encuentras todos los cigarros, lociones y alcohol y vino, botellas, chupirul. Después de este lado tenemos Bulgari, Salvatore Ferragamo, Hermes y vamos a ver si aquí adentro nos podemos infiltrar grabando, porque luego no dejan grabar. A ver, vamos a ver si no nos corren rápido. Una Rémi Martín, 73 mil 800 yenes y ya, ya por ahí me vieron feo. A ver si ya te podemos grabar más. Una tienda de Asakza, que venden electrónicos y ¿qué más tienen aquí? Cosas para el cuidado, cuidado personal, dulces, chocolates, tax free, Asakza. Estos son los dulces de banana, que ya los probamos, están bien ricos. Estos son otros dulces de quien sabe quién. Galletas. Las galletas. El souvenir de Tokio. Meron. Recuerdito de moda, recuerdito. Aquí pueden comprar, son recuerdito hasta de Godzilla, unos chones de Godzilla, unos boxers de Godzilla, un imán para el refri, unos Godzilla que se mueven, la casa de Godzilla, la postal de Godzilla, todo de Godzilla. Un zumo, las muñequitas, un diaberito de Hello Kitty, los gatitos, no pueden faltar. Y unos, una ropita para una botella. Hay cosas bastante, bastante interesantes. Conozco esa tetera. Conozco esa taza. El clásico. La taza. Pulvito para hacer matcha, de matcha. Tazas para té. Pockeys de melón, o Kit Kat, de sabores. Chocolates. Y ahora vamos a esta que se llama Asaksa. Powerbanks, electrónicos, rasuradoras, candaditos, tapabocas, corta uñas, un poquito de todo, para accesorios de viaje. Relojes de Hello Kitty, lentes, montiquis, una rosera, 46 mil yenes, secadoras de pelo, un totoros, por si se les olvidó. Un Gundam, de último momento. Más Gundam y unas Hello Kitty. Una cámara, una 80D. Otras cámaras. Aquí hay más cámaras. 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 Y más cámaras. Y unos linoculares. Audífonos. Esta es la zona de audífonos. Relojes. Relojes. Y unos audífonos. Audio técnica, modelo ATHSR 9, 55 mil 500 yenes. Otros más básicos. El chicharito. 20 mil 800. Estos de oferta, 32 mil 800. Unos más baratos. 19 mil 800. Y 16 mil 800. Y 16 mil 800. Y aquí estamos los de... 4 mil 600, 4 mil 300. 1 mil 900. Va a salir del... del problema. Esa fue la tienda de Asakusa y la de... Ah, las dos se llaman Asakusa. Una es de dulces y otra es de regalitos. Ya no pude grabar las otras porque me vieron feo. Me dijeron que no foto, no foto. Se a pegar las causas, sin duda. Nobel. Niña. Pe ajudar. Siguiente... Estos pasos? Estos pasos en suerte. Se centróflex... Los... Los...